La bancada del Partido de la Revolución Democrática en el Senado solicitó que el gobierno federal investigue al presidente Enrique Peña Nieto y a su esposa Angélica Rivera por la adquisición de una casa en Las Lomas. A través de un punto de acuerdo, se ha pedido que se verifiquen los datos contenidos en la declaración patrimonial del titular del Ejecutivo. Textualmente, el punto señala, el Senado de la República solicita a la Secretaría de la Función Pública inicie una investigación para verificar si las declaraciones patrimoniales presentadas por el ciudadano Enrique Peña Nieto, está incluida la adquisición por parte de su esposa del bien inmueble ubicado en la Sierra Gorda 150, Colonia Lomas de Chapultepec. Hace unos días, un reportaje de MBS sacó a la luz el precio de la propiedad que inicialmente atribuyó al presidente Peña Nieto, 86 millones de pesos. Fue la presidencia de la República la que precisó que dicho inmueble pertenecía a la señora Angélica Rivera Hurtado. Se trata de una residencia ubicada en la calle Sierra Gorda 150 en la Colonia Lomas de Chapultepec. La casa es propiedad de la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, filial del grupo IGA, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú. El escándalo se desató debido a que Juan Armando Hinojosa participó en la licitación cancelada del tren de alta velocidad de Querétaro. Ante esto, el PRD, también a través de su titular Carlos Navarrete, reiteró que se pedirá que se investigue a fondo las finanzas del presidente Enrique Peña y su familia.